Sí, pero hace falta el vinito y se acabó. Ah, no. Este queda. ¿Ya estás ready? Vamos para el jumpers, boludo. Está con la copita. Chiquitita, porque tú sabes que esto no es de Dios. ¿Y mi vinito? Ay, aquí lo tengo. Tengo la copita. Hello. Tengo la copita. Véngale pa' acá. Va a presentarle a mi gente que te quede. Te va a querer mucho. Oye, dos botellas. Vamos a meter las dos. Mira, boludo. Yo traje tu copa. ¿Y la tuve? Aquí la tengo. Debajo del brazo. Forward slash ala. Un buen bien. Un buen buen. Sí, claro. Ay, Dios mío. ¿Cómo tú te bajas? Ya sabes que la edad te cayó encima. Porque esto es así. Hello. Tengo que darle un ángulo. Yo todavía, tú sabes que yo todavía ni me he bañado. Yo tampoco. Ay, ay, ay. Esto no es de Dios. Te voy a buscar un mejor ángel. Un mejor ángel. Venga, vamos. ¿Por qué yo me veo más grande que tú? Porque estás más cerca que yo. Exacto. ¿Sabes que yo mido? Cinco, seis. Muchas personas creen. Hello. Muchas personas creen que yo mido. Que soy bien alto. Tú pensabas que yo era alto en persona. Antes de conocerme en persona. Yo pensaba que tú eras alto. Porque cuando Diana Fontana se veía en los videos, se veía grandona. Yo vi una mujer a la cesta. O sea, alguien tiene que ser grandote. Cuando me dice, mido cinco o seis. Yo decía, mentira, embuste. ¿Y cuando me viste? Cuando yo lo vi. Como tapón. Dije. ¿No te traumatizaste? No. So anyways. Oh, hello. Mira, quitamos un poquito de vino. Y luego del pinito nos entregamos contándole a la gente cómo fue que nos conocimos. Ay, Cristo. Viene por ahí. Toma un asiento que esto se va a poner vuelo. Vamos por ahí. Pues aquí yo soy un libro abierto. Yo paré de sufrirlo hace un par de años atrás. Y ahí fue. A mi madre. Espérate, salud. 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 Yo no puedo. No te sale, ¿verdad? El enjuague bucal. No, es que tengo una ausencia aquí de unos alumnos y estoy un poco incómodo. Se va por la... Por la... Por la mella. Por la cueva. Tengo que hacer el bochinche después de la mella, de la jabonera. Eso no es de Dios. No. No, eso de la jabonera la gente muere. Si yo cuento eso, la gente fallece. Bueno. No, no. No, no. No, no. No, no. Blah, 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 blah. ¿Qué tal? Todo el mundo. Sí. Y cómo llegamos a vivir juntos. Ay, Cristo. Ay, Cristo. Yo estaba en tus planes. Nunca. Ay, Dios mío. Especialmente ciego. Te las busco. Mira. Ay, mira qué linda. La madre que envió mil estrellitas. Y la Ibis mandó cincuenta. Y la Doris mandó cincuenta estrellas. Oye, la gente está. Estrellado. Este. Ah, en la luna lunera. Mira. ¿No te veo como un tufito? Sí. Y va. Se te murió la carne y lleve con los citeranos ahí. Todo. Es que he estado todo el día sembrando. Y no, no. Yo no he bañado. Y tú tampoco. No. Esto sí que no es de Dios. Así nos hemos acostado sin bañar. Así nos hemos acostado. A veces estás sin bañar. Yari, gracias por las cien estrellas. Denise, gracias por las estrellas. Zoraida, Julia. Es que la gente está linda. ¿Verdad? Yo sí. La gente está linda. Anyway. Entonces, para aquellas personas que no saben, el febrero, ¿qué? ¿El febrero cuántos días trae? Febrero 25 o 28. Chiquete, chiquete en esa agenda. Porque yo, a veces el febrero te trae días más adicionales. Sí, no, pero fue el 28, creo. Ahí, ahí, ahí. Yo trajo el 28. Ahí fue. Ah, el 28. O sea, una vez, el febrero 28, yo hice un live. No, enero. Enero 30 fue tu live. Nosotros empezamos a hablar el día febrero primero. Ah, ok, ok, ok. Son un 30 de enero. Tú sabes que la de de mío, por mí, yo pienso que te conozco del 1970. Y tú no habías nacido. Mira, mira, mi tía está conectada. Tú, tía. ¿Qué dices tu tía? Me dice, Kiki, estás furioso, te veo rojito. Esa es la por... No. Y le puedo explicar por qué esto es... Ella dice que estoy furioso. ¿Por qué? Cuando éramos niños, cuando yo era niño, y yo iba a su casa, íbamos por ahí a pasear. Y una vez vimos un pececito, en una pecera roja, un goldfish. Y lo miro al pececito y miro a mi tía y le digo, está rojo porque está furioso. Y ahí quedó. Siempre quedó eso. El pescadito furioso te quedaste. Sí. Ok. So, mira, el 30 de enero, para personas que no conocen, él es Miquel de la Torre, mi pareja, mi novio, slash semi marido, slash colágeno. Señores, hablando claro, me está chupando el colágeno. Me estoy chupando el colágeno. So, anyways, el enero 30, yo hice un live llorando de pena. Porque decía, pero ¿por qué? Yo no puedo conocer a alguien que me complemente, que sea de esta manera, que sea ambicioso, que sea trabajador, que tenga buenos valores como los míos. ¿Por qué? Todo lo que estoy conociendo son sapos. No todos, ¿verdad? Porque yo he conocido desde que yo le transicioné. No era que yo tenía un listado de gente. Pero había conocido personas y no tenía que encajar con ninguna. Eso fue el 30 de enero. 30 de enero. Esa misma fecha, tú hablaste con tu mejor amiga y me comentaste. No, sos atrás, sos atrás. Cuando tú le transicionaste, en septiembre, que tú pusiste la publicación, yo vi eso. Así de la nada, yo dije, yo quiero conocer a este hombre. Yo dije así mismo por entrevista, yo quiero conocer a este hombre. Bueno, sería muy espectacular yo tener a este hombre en mi vida. De alguna forma u otra, se lo comenté a mi amiga ese mismo día, en septiembre. Y más nunca se volvió a hablar del tema. Bueno, entonces, el día 30 entonces es en live. Pero antes de eso, ah, el día 30 yo hice en live. Me quejé. Le pide al universo lo que yo quería. Entonces, con la letra A, yo me metí en mensaje privado de DM en Instagram. Exacto. Y encontré un mensaje que yo le había escrito ahí, porque él me había escrito anteriormente. Como felicitándome, yo, gracias. Como mayormente hago con las personas que me felicitan, por privado, casi no contesto. Pero de vez en cuando entro y doy gracias, 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 gracias. Pero, eso fue el 30 de enero. Por ahí, yo creo que el 31, algo ahí por ahí, yo me metí en Instagram. No, el día 1 de febrero. El día 1. Me metí en Instagram, vi un mensaje de él que él ya me había escrito. Y que yo le había respondido dándole las gracias. Pero volví y lo felicité. Y después dije, espérate, yo había felicitado a este muchacho ya. Entonces, me metí en el Instagram de él. Me gustó lo que vi. Me gustó las fotos de superación en tarima hablando. Creciendo en la empresa. Y dije, ay, mira este muchacho, este colágeno. Guapísimo y lindo y ambicioso y trabajador. Etcétera, etcétera. Yo le contesté de nuevo. Y eso desencadenó que empezáramos a hablar desde la 1 de la tarde. ¿Te acuerdas? Eso fue como a la 1 de la tarde. Cuando yo vi tu mensaje, yo creo que se fue a llamar a mi amiga. La que a uno mensaje le había dicho eso, ¿sabes? Yo dije, what the heck is this? Yo morí. Y desde ese día empezamos a hablar hasta el... Nos paramos. Nos paramos todo el santo día. Porque nos encontramos cosas en común. Por ejemplo, la lectura. Él le gusta leer, a mí me gusta leer. Eso fue la conversación. Nos quedamos pegados con él. Tiki, tiki. Hablando de libros, compartiendo libros. Yo le compartí uno a él. Él lo compró para él. Hablando también de Italia, todo eso. De los viajes, de sueños y todo eso. Y de ahí para adelante, pues seguimos. Tiki, tiki. Los llevamos al teléfono. Y después llegamos, que no podíamos dejar de hablar. Eran las 3 de la mañana, las 4 de la mañana. Estábamos quedándonos dormidos así. Si te acuerdas que yo te enseñé las nalguitas. Yo me volteé a cogerla. ¿Cómo que yo duermo en Nú? Y él duerme en Nú. Y yo me volteé a cogerla. O sea, me vino la cachita de las nalgas de las tapas de la joya Lifetime. Y yo, mira, CTV. CTV. Y de ahí para adelante, fíjate. Nos cogimos muy bien. Estuvimos hablando dos semanas. Todos los días. Y esas dos semanas yo iba a venir siempre. O sea, dos veces intenté venir. Y tuvimos hasta un divorcio virtual. ¿Por qué hubo un divorcio virtual? Por mi tiempo. Tú eres obsesivo con el tiempo. Y yo... Súper obsesivo con el tiempo. Oye, me vas a estar tarde a citas ni nada. Porque me viste a planificar. Y pasaron algunos problemitas. Y yo me puse histérico. Que le formé la... Dejate, formé el chochito. Bueno, me mandó un audio de tres minutos. Y yo ni lo escuché. ¿Por qué no lo escuché? Me daba miedo lo que fueras a decir en serio. Y yo, no escuché el audio por si acaso, ¿ok? ¿Todavía me quieres conocer? No, pero yo quería conocerlo. Darle la oportunidad que entendiera cómo yo funciono alrededor del tiempo. Que eso es lo que yo llamo boundaries. ¿Entiendes? Yo tengo ciertas formas de vivir. Ciertas formas de funcionar. Y él también. Y pues a mí me gusta que me respeten mis boundaries y mis formas de pensar. Y yo respeto las formas de pensar de él. Y de ahí para adelante... Pero mira Jay. Jay. Jay, gracias por las 200 estrellas. O sea, entonces con la letra A, yo le dije a él, pues vamos a conocernos en persona. Pero posiblemente yo ni te gusto. Y él también era su preocupación. Cada vez él me decía eso, yo. No digas eso. ¿Y qué fue lo que te dije cuando te vi? Pues eso es lo que pasa. Que yo estaba preocupado de que no le fuera a gustar. O preocupado de que yo, él no me fuera a gustar a mí. O sea, era una genuina preocupación de que si este no me gusta, tenemos buena quinita. Por teléfono y en cámara, pero quizás en persona. Nada que nada. Y eso es completamente... Y te lo dije, ¿verdad? Y es ok. Nos conocemos. Y si no nos gustamos, pues fine. No pasa nada. Y así es lo que hicimos. Y cuando nos vimos por primera vez, ¿qué fue lo que tú dijiste? Ay, par, si tú eres más lindo en persona. Te lo puedo asegurar, de verdad. O sea, y nos conocimos y... Lo curioso de todo es... ¿Y hoy estamos a...? Ya, yo no sé. 23. A 23. Vamos como para dos meses ya. Viviendo casi juntos. Viviendo juntos. Bueno, dos meses conociéndonos. Y esto es lo curioso, que yo no tenía planes de vivir con nadie. O sea, tampoco. Yo tampoco. Yo tengo mi casa, mi apartamento en Miami. Tengo todo. Mi negocio y todo. Jamás estuve en plan de hacerlo. Pero ahora nos separamos dos minutos y es como que... Y eso es lo que pasa, que yo no planificaba vivir con nadie. Y si conozco a alguien, me gustaría que esa persona esté en su casa. Yo en la mía. Pero nos conocimos y nos hemos separado. Y eso es lo curioso, que se siente como si... No, si mi amiga nos dice a veces, ¿cuántos años llevan ya casados? Porque nosotros por día pasan años. Sí, pero eso es lo curioso, que tenemos... Los puntos es que tenemos muy buena química. O sea, y mucho respeto por los espacios. Yo puedo estar por allá, él está por allá. No nos molestamos, cada cual hace lo suyo. Y de vez en cuando nos reunimos, el besito. Y cada cual por aquí y por allá. Y después en la noche es que en realidad vemos películas. La pasamos bien. Hacemos maldades. Hacemos maldades. Y nada, tú te has fluido hasta la fecha. O sea, te van a preguntar, ¿qué edad tú tienes? Ok. 24. Y yo tengo 47 años. Eso es una gran diferencia, de hecho. Sí. 24, 34, 44. Cuando yo nací, ya tú estabas montando a caballitos hace rato por ahí. Tenemos 23 años de diferencia. Una persona me dijo, tú sabes que si no me preocupaba de que yo fuera a envejecer y tú estuvieras más joven. Y yo, no, porque estoy en el futuro. ¿Para qué voy a preocuparme yo de allá? Exacto. ¿Para qué vamos a vivir en el futuro? Exacto. Si lo que tenemos es el hoy y ponerlo. Exacto. Si estamos disfrutando el momento, que es lo único que importa. No estamos con prisa, no estamos con nada. Tenemos planes y nos proyectamos. Y hemos hablado de todo un poco. Hemos incluso, hemos hablado hasta de matrimonio en un futuro. Pero ese no es el plan. O sea, no es, ese no es la meta, no es el enfoque. Exacto. No es como que, oh my lord, tenemos que casarnos. Otra persona te había mencionado que estás conmigo por los papeles. Mira, nada, en serio. No, quiero hablarles un poquito de mí para que sepan más o menos de mi boca. Bueno, me llamo Miguel, para todos los que no me conocen. Y yo llevo acá en el país como cuatro años. Y yo, como todo cubano que entra, tiene el derecho por la ley de aplicar a un proceso de, o sea, para hacer los papeles. Y al año y un día le dan su estatus migratorio y con derecho a ciudadanía a los cinco años. Exacto. I don't need papers. Mucho. Si nosotros la pasamos bien, este, nada, mis amigas lo quieren mucho, mi mamá. Bueno, de hecho, cuando fui conociendo a las amigas de Alvin, una por una, me fue dando advertencias específicas. Específicas. Todas. Bueno, hasta ahora cuantas tengo, cinco. Cinco amenazas de muerte. Todas mis amistades. Si le haces algo a Alvin, te la verás cómico. Y el otro te pica. Y mi mamá te dijo lo mismo. No, sí, que machete. Y la fanaticada bien linda lo dice lo mismo. Te manda mensaje, si te pones mate, por tan mal con Alvin, te picamos. No, y eso es lo que me ha impresionado también, el amor que te tiene. Sí. O sea, a mí me quiere mucha gente. Especialmente mi círculo, que es bien pequeñito de amistades. O sea, mi pequeño espacio acá cercano, Rosemary, France y Chara. Esas son las más súper, súper amigas mías, súper close. Y todas le tienen mucho cariño a Miguel. Todas han compartido con Miguel. Todas se llevan con Miguel. Lo quieren mucho. Mi mamá. Mami Fufu. Mami Fufu. Que a mí le llama Mami Fufu. Mami le llama Fufu a él. ¿Por qué me dice Fufu? Otro día contamos el porqué del Fufu. Otra cosa también es, buena pregunta. Esa, ¿qué es lo que te gusta? O sea, tú me dices a mí que es lo que te gusta de mí. Y yo te digo a ti que es lo que me gusta de mí. ¿Qué es lo que te gusta de mí? Que tienes buen corazón. Y tienes bonitos sentimientos. Que eres bien servicial. Eres muy inteligente. Y eres bien joven. O sea, que te chupo todo el colágeno y por eso es que me mantengo joven. Esa es la razón. Ah, y lo más que me gusta de ti, lo más, lo más, lo más, es que me ha hecho sentirme cómodo con el proceso por el que estoy pasando. El hecho de que yo, pues, de transiciones, que muchos hombres gays no están con ex-trans o personas que fueron dragas, pero tienen estos shows en la mente. Del hecho de que tú me hayas aceptado así, tal como yo soy. Y que me dices que esto está bien, que cuando toque el tiempo de quitándolo, pues se quitan y ya. Yo me acuerdo que cuando yo vine aquí el primer día, o sea, era una cosa como que yo te veía en la cara, como que yo lo veía en la cara bien incómodo. Todo el tiempo estaba como que así tapándose. Y bueno, nos bañamos juntos ese día, ¿no te acuerdas? Y todo el tiempo así, de espalda, como que no quería. Yo quería que me diera de miedo. Yo he dicho que está bien. Si él me ha aceptado sin dientes. Y ya lo dije. No, el punto de diente es que se te cayó, ese diente a él se le cayó. Este diente aquí adelante. Ajá. Y yo desde que lo conocí dije, a él no importa enseñar a mí ya. La única persona que me vio sin dientes a mí fue él, por llamada y ni nos habíamos conocido todos. Casi sin conocernos. Y eso es ok, pa, eso es parte de la vida. Se caen dientes, hay amputaciones, pasan tantas cosas en la vida de un humano y lo que importa es el interior de la persona. O sea, al hacerlo sentir cómoda a él con ese proceso, que es muy traumatizante para muchas personas. Igualmente tú me hiciste sentir seguro con esto, que ahora pues mira, puedo estar happy, con las tetas por fuera, sin ningún tipo de preocupación. Entiéndase de que esto va a ser removido. O sea, no es como que me va a quedar con ella. Ya compré el estante para ponerle. Para ponerle los implantes. Que sea de paso el mismo dice, pues si no te las quieres quitar, pero te las quites. Tú te las quites y déjala ahí ya. Exacto. Exacto. Pero yo quiero quitarme la, soy me apoya en ese proceso. Esas son las cosas que me gustan a mí de ti. ¿Cuáles son las cosas que te gustan a ti de mí? Mira, a mí me gusta de ti que eres una persona que no tienes pelo en la lengua para hablar, pero que además demuestras lo que sientes y no tienes miedo a expresar lo que sientes. O sea, si quieres expresar cariño lo haces, si no, ¿sabes? Y sin ningún problema, porque me encanta que me encariño. Me encanta tu piel. Me encanta tu piel. Apectosa ahora, pero te gusta. Sí, no. Y también tenemos una química que yo digo que somos bien parecidos. Somos, todo el tiempo estamos riendo. Es una cosa que es muy fácil de lograr, o sea. Y desde el día a cero siempre es fácil. Entonces tenemos química, la piel, que soy honesto. ¡Guau, guau, algo más alimenta mi ego! Bueno, los cocos también me gustan, ¿para qué decir que no? ¿Los cocos? Sí. ¿Me implante? ¿De verdad? Papá, porque están ahí. Están, forman parte de... No. Ok, entonces, esta es otra. ¡Qué más! Nada, que tú eres muy lindo. A ver, déjame decirle. Él detesta las fotos. De que se te hace que yo le haga videos, que le haga fotos. Porque él siempre está serio. Entonces, pues, yo le digo, tú eres muy lindo. Déjame sacar fotos. Yo siempre soy serio. Pero yo soy cariñoso. Sí, muy cariñoso. Y soy buen cheerleader. Sí, siempre. No, y la cosa es que siempre nos estamos dando un papretón, un cariñito. Hay veces que estás tú por tu lado, yo por el mío. Y paramos los dos lo que estamos haciendo y nos buscamos. Un abrazo. Y nos fuimos. Va, adiós. No, y hablamos mucho también. Nos pasamos hablando mucho. Sí. En fin, lo que diga la gente a mí es real, no, no, no me importa. Pero yo estoy en una etapa en mi vida que yo me he dado cuenta que a la gente que importa no le importa. O sea, a la gente no le importa que yo tenga esto, que tenga implante, que no tenga implante, que tenga dinero, que no tenga dinero, que tenga la casa, no tenga. No le importa porque son gente que quieren a uno por la esencia de uno. ¿Entiendes? Y tú sabes que yo soy bien celoso con mi espacio. Bueno, de hecho, al principio, cuando los primeros días que nos conocimos, yo lo veía bien arisco con todo, con todo, con todo, con todo, con todo. Que si la puerta, que si. ¿Verdad? Con la puerta, que mucho te jodí. Sí. Le di duro con las puertas. Sí, sí, porque, o sea, yo no me daba cuenta porque yo viví en un apartamento que es una sola puerta, entra y salida y ya. Y a veces la ha dejado abierta. Sí, me ha dejado abierta. Y yo soy muy mal, uno de mis valores más importantes es la seguridad. O sea, eso es uno de los valores más importantes. Dice, Alpi, no te los quites los cocos. Ah, tú sabes qué pasa, que los serotonos tienen un diferente nivel de valores. Sí. Y de acuerdo a esos valores, actúan. En el caso mío, la seguridad es bien importante. So, puertas abiertas. Ah, no, yo siempre entendí por la parte de que, o sea, del temor, ¿no? De esa desconfianza, porque tú no me conoces, tú no sabes cuáles intenciones puedo tener yo. Y yo siempre te lo dije, ¿sabes? El primer día que hablamos yo le dije a Alpin, le dije, el mundo, la vida es muy fácil de llevar. La vida es muy fácil de llevar el día a día. Pero los seres humanos lo complicamos, ¿por qué? Porque no hablamos claro las cosas. ¿Sabes? Y eso es lo que siempre he hablado. Yo siempre le digo a él, si hablamos todo lo que ocurra, siempre tendremos muy buena comunicación. Y eso es lo que nos llevaremos muy bien. Claro. Porque cuando se habla, se expresa y uno llega a un consenso, ¿no? Con la otra persona. ¿Y eso es lo más que hacemos? Sí. Todo el tiempo. Tenemos que estar tiqui, 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 tiqui. De noche, todas las noches, antes de irnos a dormir, tenemos nuestra reunión de despedida del día. Y la jicería. Sí. Sí. Pues sin nada, ¿qué quieren preguntar? Que bueno, que pregunten ahí. Ah, no sé. ¿Qué quieren preguntar? No, que también quiero hablar que, o sea, que lo he visto. Esto no me preocupa mucho realmente porque no me tomo nada personal porque las personas no me conocen. Como tal, mucha gente dice, no, que se está aprovechando de tu fama, de tu dinero, de que en primera, sabes, yo ni siquiera veo a Alvin como la figura pública que es porque es una cosa como que no, yo, este es mi hombre, este es mi novio y es una cosa que ya va más allá de eso, pero la parte del negocio, yo tengo mi propio negocio, yo tengo mis ingresos, yo trabajo por mi cuenta y también que bueno, los que juntos somos un equipo, pero también cada cual está en su cosa. Exacto. ¿Sabes? Sí que eso asusta también y me asusta a mí por las experiencias que he tenido en la vida. Sí, eso es normal. De atraer personas que... Y yo siempre he traído tu espacio, sabes, tu tiempo. It's okay. Nos complementamos muy bien. So, para resumirlo, I love it too much, entiéndeme, le tengo una gran admiración, mucho cariño, lo amo mucho, es muy buena persona, me complementa muy freaking bien, no estoy pensando en el futuro, o sea, yo no sé, o sea, yo no sé dónde vamos a llegar, tenemos una idea similar hacia dónde vamos, pero nunca sabes la vida. Y lo más duro de todo esto es que siempre hemos coincidido en todo lo que hemos... Esa es la cosa que yo digo, de que, diablo, el universo es tan caro. Exacto. Porque en todo lo que... Yo siempre tuve por separado lo que yo quería para mí y para un futuro, también tú lo tenías, querías por otro lado, por tu lado. Pero a donde vamos en el resumen de todo esto, cuando yo veo el live, tres días después que hablamos, ese mismo día del 30 de enero yo estaba hablando con mi amiga y le dije, I'm done to sleep alone, o sea, estoy cansado de dormir solo, desde diciembre yo me venía sintiendo como que estoy listo para una relación y quiero conocer a alguien con el cual yo pueda formar algo y tener una historia muy bonita. Entonces cuando esto pasa y yo veo el live, que él habló el día 30 y yo estaba sintiéndome bien mal, yo digo, bueno, pues esto fue que el universo dijo, espérate, que tú estás acá y tú estás acá, vamos a unirlo porque es la única cosa, porque yo sí que yo quería conocerte y sin yo escribir tenía un mensaje. Eso pasó, es como que. No, de verdad, de verdad, muy bonito, me siento muy, muy bien y voy poco a poco, no hay prisa. O sea, es que muchas personas también piensan, tal vez puede ser por protección, que me quieren, me quieren proteger, pero por otra parte, simplemente pura ignorancia, o sea, piensan que yo estoy ahí con los brazos abiertos, listo para decir, cualquier hombre venga y llévese, quédese con todo lo que yo he edificado, ¿sabes? La gente tiene como esta idea de este niño Bruto, Alvin Burgo Bruto, o sea, una persona que yo soy muy inteligente, soy inteligente. Muy. Yo a veces me quedo como, a veces estamos conversando, nos ponemos a hablar como estamos ahora mismo hablando con usted, pero él y yo solo y de momento él me dice, yo hablo mucho, y yo así, ven a mí. ¿Verdad que usted es la muchacha? Pero sí, nos estamos prestando atención. No, de verdad, yo he enternecido aquí, ahí. Y él, ¿qué tiene? Y yo, nada, estoy aquí prestado atención, nada, continuo. Y yo hablo mucho, yo hablo mucho. Porque tú sabes que yo fumaba marihuana antes, después me dejé de fumar, me daban ataques de pánico. Pero buena noche, me gusta fumar un poquito, no la de la calle, la mala esa, sino la que venden en un smoke shop, que tiene una cantidad menor de... Sí, es como un vape. Sí, es como un vape, de THC bien bajito. Entonces, cuando fumo, me pongo Gandhi y me pongo a hablar de cosas esotéricas y de cosas que hay que tener una masa encefálica para procesar las cosas que yo digo. ¿Entiendes? No, y las ideas que salen, una cosa que van surgiendo, tú, 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 yo me quedo tú. Tú sabes que yo siempre, yo siempre decía que algún medio va a estar sentado en una esquina y las empresas grandes me van a pagar por solamente hablar de ideas. Exacto. Mira, de verdad. Y hay veces que él me dice, bueno, él ha montado una empresa en una conversación. Y que este, que el otro, que el otro, que el otro, que el otro, tú, 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 y esto aquí, tú, tú, yo. Yo, claro. Son años de experiencia haciéndolo. Aunque ya he hablado como antes, pero es la masa encefálica, está ahí. Así que yo consumo grandes cantidades de información que no paro. Pero de verdad, de verdad, y bueno, me ayudan mucho, es limpio, es súper organizado, yo soy un cochino, yo reguero por todas partes. ¿Cuándo se me pierden las cosas? ¿Cuándo no se te pierden? ¿Cuándo no se te pierden? Él me las encuentra todas. Él me dice, se me perdió un calcetín rosado, ¿lo has visto? Yo, papi, está en el segundo piso en la gaveta del cuarto de la leyenda hecha. Ahí tú vas, levanta ahí y vas a verlo ahí. Todo. Cuando yo lo veo que es una hormiga. Pasa por todo el lado de la casa y yo, ¿qué se le perdería? Y me encuentra todo. Eso es fenómeno, pero a mí se me pierde todo. Pero a mí eso quería que la gente por lo menos pudiera conocerlo, saber que es una persona muy buena y que pues nos complementamos y estamos pues mira caminando en la vida. Sin prisa, sin expectativa, ni future projecting, no hay proyecciones locas. Estamos viviendo el momento, que es lo único que importa. Porque no hay mañana. Y ayer ya pasó. Ayer ya pasó, ya no lo veo. No hay vuelta atrás. Y mañana, lo sabemos. Aquí vi un comentario que dijeron, ¿dónde se conocieron? Bueno, yo vine a Orlando. Ajá. Yo subí a Orlando y nos vimos aquí. Y después de regresarte para Miami por dos días y nos dio el ataque. Y yo avanza llego, que buena casa. Bueno, que... Te voy a decir, avanza llego, que buena casa. Y me tiro en el medio del agua, con cuatro bloques. Sí, pero nada, todo está bien. Pueden relajar la raja. Estamos súper bien. Estamos muy tranquilos, sin prisa. ¿Qué tiempo fue un punto? ¿Venos dos meses? Dos meses. Entonces, lo interesante de todo es que la gente cree que las relaciones son, Son escritas en piedra, el tiempo, el término. O sea, no es así. La persona... Yo conozco personas aquí que me dicen, no, yo conoce a mi esposo y nos casamos. Tenemos una amiga que ella conoció a su pareja. Ajá. Hoy. Y al mes se fueron a vivir juntas. Se casaron a los tres meses y llevan ya años. Sí. De casados y están felices. Eso es lo que te digo, que las relaciones no son como la gente piensa que son. No. Las relaciones son algo individual. Y también que tenemos un concepto quizás de amor. O sea, el concepto que cada cual tenemos independiente de amor o yo amo a una persona, es lo que nos enseñaron que era amor. Ajá. O sea, de lo que vimos de nuestros padres, si yo vi que mi papá decía que estaba enamorada de mi mamá porque le daba un beso en la boca todos los días, pues yo, ese era mi significado de amor. Claro. Pero el amor va más allá de eso, o sea, va mucho más allá de eso y no se puede amarrar ni meter en un molde con tapa. Exacto. Y que es diferente. Porque quizás para ti la forma de expresar el amor es a través de ese beso, porque lo viste en mamá y papá. Exacto. Y para mí quizás amor es cocinar, porque lo vi en mami. Exacto. Entonces uno, a veces, de hecho es que vienen los problemas en las parejas, porque si yo, mi forma de amor es cocinar y tú no me cocinas, pues yo digo, ah, pues este no me ama. Este no me ama. Entiendes. Exacto. Ajá. Y yo por esa parte soy como que muy, a ver, mi familia y mi familia ya saben que yo no soy nada cariñoso. Ajá. Yo soy bien seco. Pero, cuando, no, espérate. ¿Qué pasó ahí? Déjame terminar de hablar. ¡Térménale pues! Cuando tengo una pareja, me gusta expresar todo mi mayor sentir mediante el touch, ¿sabes? Yo soy muy, me gusta tocarla, me gusta acariciar, me gusta demostrarle a la persona que está conmigo mediante toque, mediante la caricia, que, o sea, me gustas, estoy aquí, ¿sabes? Y de ti soy una lapa. ¿Lapa? Compramos una cama aquí y es muy justo. Fue una mala inversión. Mira, yo digo, ay, vamos a comprar una cama más grande por el factor de que Sandy duerme con nosotros y me da miedo que se caiga de la cama porque este es grande y dormimos así bien pegados, somos como tres en la cama porque aunque Sandy es chiquita, hay un espacio para ella porque no cabemos en el espacio de ella. Sandy es como una persona, ¿verdad? ¿Dónde está Sandy? O sea, por ahí tiene que estar acostado o arriba. Esa es la cara de ella. Sí, sí, sí. O sea, yo le estoy diciendo, empezamos con que vamos a comprar una cama aquí. Ok, fine. Compramos la cama aquí, la cama ahora cabe Miguel, yo, Sandy, Mía y el chillo. Caben todos, caben todos, mala inversión. Sí. Porque ahora la cama está toda vacía y este y yo. La paz. En la paz y está en una esquina. Todo el tiempo. Pero hemos dormido mejor, ¿verdad? Sí. Nosotros dormíamos en el primer piso y no dormíamos muy bien. Y vamos a subir para arriba, vamos a dormir arriba a ver si encontramos un flow. Y arriba dormimos como reyes. Y de ahí para adelante metimos en la cama aquí y mira, es más grande, espacioso, pero contigo eso. Pero siempre, siempre. Te miramos como una lapa. O tú me estás abrazando. No, y si a veces que se vira, o sea, yo me viro porque estoy ya calambrado. Me viro y. Abrazame. Y yo me tengo que abrazarlo y así nos pasamos. Y dormimos desnudos, que eso es fenomenal. De hecho, los psicólogos en terapia de pareja dicen que recomiendan que las parejas duerman desnudos. Porque como están desnudos, sienten los cuerpos y siempre se están como tocando. Chavo. Siempre se están tocando. Entonces, a mí que me gusta dormir desnudo, y a este le gusta dormir desnudo, eso es fenomenal. Porque desnudo, pues uno se toca más. Eso es lo ideal. Es un poco peligroso. Es peligroso. Muy peligroso. Muy peligroso. Llámalo guardia. Te voy a llamar los guardia. No, sí, cuando yo estoy como que en plan ataque, lo empiezo a rozar, a tocar, y me dice, tú, está porque te llamo los guardia. Anyway, pues eso era todo. Era que simplemente quería que la gente conocera a mi pareja, a una persona que amo mucho, que además en mi puta vida, pensé, porque yo nunca, 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 he tenido un amor así recíproco, que me aceptara tal como yo soy, y que yo pudiera amar, y ser yo a la misma vez, y que sea sano. Porque nosotros ni discutimos nada, ¿verdad? Nada. Yo le puedo decir una cosa. Yo la única persona con la cual yo me sentí en la plena confianza es sentirme básicamente desnudo, mi alma desnuda, sin nada que ocultar, sin ningún miedo, ha sido contigo. O sea, ese primer día que yo conocí a Alvin en persona, yo me sentí tan, pero tan abiertamente abierto, que yo me puse a llorar. Él me decía, ¿por qué tú lloras? Y yo es que me siento por primera vez en mi vida que estoy hablando con una persona y no me siento juzgado, no me siento que me están diciendo algo que, o sea, que estás mal o algo así, y que siempre tú me dijiste, ese eres tú, está perfecto, ¿sabes? Y eso fue lo que me hizo como que, I want this man. Sí, porque mi intención no es cambiar, y a mí no me gusta que me cambie, claro. Exacto. También hay cosas que como humanos, pues somos humanos, pero por todo lo demás, no. Yo lo acepto tal como él, lo apoyo, yo soy su cheerleader en lo que sea. O sea, ¿te acuerdas que tú me decías que tú tenías una pareja que no te dejabas, no quieres ni que tú salieras, ni que fueras al gimnasio, que hicieras nada? Te quería tener como un pajarito enjaulado. Y yo, espérate un momentito, yo no quiero que nadie me haga sentir como un pajarito enjaulado. De hecho, esa fue la razón por la cual estuve dos años soltero a partir de ahí. O sea, porque decía, ok, si estas son las relaciones, no quiero esto para mí. Y me puse para lo mío, y bueno, cuando me sentí preparado, pues le dije, universo, universo, tráemelo que yo lo quiero. Y tráemelo de esta madre, de esta madre, porque así yo lo pedí. Así. Tú eres exactamente como yo pedí. Y yo también, eso es lo más loco de todo, así es que cada cosa que yo le dije al universo, yo quiero que mi hombre tenga esto, esto, lo otro, lo otro, lo otro, lo otro, me lo dio. Ya. Ay, Dios mío. Ay, señores, dones de Dios. Anyway, los que tiramos, gracias por el cariñito. Y relajen la raja, estamos bien, no pasa nada. Estamos pasándola bien, estamos fluyendo, que es lo importante. No hay prisa de nada. Simplemente estamos viviendo en el momento, que es el secreto de todo, porque es lo que yo le digo a la gente. Bueno, mañana no se sabe. Ayer ya pasó. Eso lo único que tenemos es el momento. Es el mensaje que yo siempre doy hasta a mis amistades y a todo el mundo. No hay nada. Lo que hay es el momento. Y en el momento la estamos pasando muy, muy, muy bien. Ya déjense de estar diciéndome que cuide a alguien. Yo lo cuido. Ya, no le voy a hacer nada. Él es el que me puede hacer algo a mí. ¿Y a mí quién me cuida? Ah, exacto, ¿no? ¿Qué? Es que te estás hablando con mi gente. Que te caen a palos. ¿Pues te imaginas que llega, sabes, que hay una patrulla, un bultorongo de gente. Miguel, Miguel, con hacha, con palos. Para picarte, porque me hiciste sufrir. ¿Jumás? ¿No te imaginas? Nunca. Pechito. Ok, nos fuimos. Cuídense mucho. Los quiero. Gracias por el cariñito. Y recuerda, en esta corta vida, para de sufrir. Hello.